Este 7 de septiembre no te puedes perder el mejor monólogo de la mejor comediante No quiero morir virgen cholitos Juana Guarderas trae un show que te hará reír sin parar Me represento a nadie, yo me represento a mi misma y a mi virginal ser Recuerda, la cita es este 7 de septiembre a las 8 de la noche en el hotel Seil Plaza Adquiere tus entradas en el patronato municipal y en el hotel Seil Plaza Con tu entrada ayudas a impulsar la obra social que realizamos en el cantón Alcaldía de Manta